hola que tal amigos de youtube en esta ocasión voy a traer una pequeña noticia sobre el juego de esword no hay ninguna actualización nada por el estilo simplemente es un problema que tengo ahora mismo y por el cual no he podido grabar estos días ahora mismo les voy a mostrar el problema que tengo la red es que el problema les voy adelantando que es el siguiente cuando quiero abrir en su sesión en el esword no me deja intentando lo que hago siempre pero aún así supuestamente el problema es el servidor para mí lo voy a abrir desde la carpeta y van a ver que ni siquiera si funciona ojalá y bueno si funciona en este vídeo sería genial pero ya estoy intentando un poco de veces si no funciona si ven abajo la hora de que no hay que no hasta la hora que estoy intentando y pues ojalá y a veces a veces incluso se queda así ni siquiera abre el juego se queda me y esta no abre el juego como ven es un problema bastante extraño no hay que saber ojalá se abra y está bastante extraño no hay que saber ojalá se utiliza esta cosa pero el juego juego vale el juego ampeorando prácticamente no de hecho es mi computadora mismo vamos a ver el juego es mi pc pero te transformas yo voy a ver aquí van a ver Y ahí está, así se queda y ya no avanza después de comenzar este mensaje Yo veo problemas con el servidor y no puedo entrar Ni siquiera con el Gameform si me funciona, yo voy a buscar mi PC De todas formas, pues si no funciona tendré que formater mi compu Bueno no voy a formaterla, simplemente la voy a restaurar Y a ver si así funciona, por qué Miren hasta el mouse, está titilando, yo creo que es mi compu la que está mal Qué raro, la verdad es que el problema no sé a qué se lleva exactamente, pero bueno Ya encuentro las soluciones y empezaré a subir el video, lo siento mucho por ser inconveniente Pero ya no es mi culpa Se parece que está el mundo, está la compu en mi contra o algo por decirlo ¿Listo? No me deja entrar Ya intentaré mejor componerla lo más rápido posible y ya empecé a grabar En fin, básicamente era para ver su video, espero que me comprendan Ya sé que hubo últimamente, parece que no hay problema nada más Pero es que no sé, si funciona lo de restaurar el sistema, en caso de que alguien tenga ese problema Lo le pasaré, le diré que también haga lo que yo hice Y no sé ya, tiene un recorrido de corregirlo Así que, bueno si encuentro la solución, pueden dejarme aquí en el video si tienen el mismo problema que yo Y así les daré la solución, si es que la encuentro obviamente Y si no, pues, se mata En fin, hasta la próxima y ojalá este sea un problema pasajero Ojalá no sea del juego, porque si no, pues el que no quedará ahí Bueno, la serie más bien, sino el canal En fin, hasta la próxima Adiós Adiós